Algunas emergencias se presentaron durante la madrugada de este jueves en diferentes sectores de Barranca Bermeja, a raíz de la fuerte lluvia que se presentó en la ciudad. Calles y casas inundadas, árboles caídos y deslizamientos de tierra fueron, entre otras, las situaciones que se presentaron en el puerto petrolero, siendo atendidas por los organismos de socorro de Barranca Bermeja. Los lugares más afectados se encuentran la diagonal 60, transversal 46 del barrio Las Granjas. En ese sector fue necesario utilizar una botobomba para sacar el agua de varias viviendas de ese sector de la ciudad que resultaron inundadas. Igualmente, en el asentamiento humano, la juventud vía al sector de Cuatro Muros. También se presentaron afectaciones a raíz de las lluvias. Aquí en ese lugar hubo deslizamiento de tierra que, por fortuna, no dejó personas lesionadas. El cuerpo de bomberos utilizó a varios de sus hombres para apersonarse de cada una de estas emergencias.